Muy contento, ayer estaba en el gimnasio y el preparador físico Carlito Ábalo me dice acordate que vas a meter el traje de la victoria y bueno, hoy se me dio y bueno, estoy súper contento. Cuando te dijeron que ibas a debutar en un clásico o que ibas a ir al banco a un clásico, ¿qué era lo que pensabas? Me puse muy contento porque, bueno, el jueves no pude ir a entrenar, cuando le mando un mensaje al entrenador me dice que voy a ir de suplente en primera y me puse muy contento, pensé que no iba a tener la oportunidad. Es el comienzo de una carrera que seguramente dará para mucho, pero contanos, ¿dónde estabas hace un mes? Porque estabas en esta misma cancha pero haciendo algo totalmente distinto. Hace un mes estaba jugando con Salta en cancha 3, con el seleccionado M18 y bueno, hoy me toca estar acá, meter el traje, apoyar nada más, lo otro lo hizo el equipo y estoy súper contento, la verdad, muy contento. Ni te cansaste, no llegaste a cansarte me dijiste. No, no, si jugué 10 minutos que me voy a cansar. Bueno, a festejarlo un montón, supongo que te lo soñaste un montón de veces y que es mejor que el sueño. Sí, más vale, hace 10 años que veo los clásicos y ahora estoy muy contento, así que, bueno, gracias. Gracias a vos y a todo el equipo quiero agradecer.